Comenzamos No hace falta tanto Pero tengo que esperar Es difícil pero no imposible Que un día te pueda enamorar Y aunque quiera no puedo gritar Mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás en la cima de todos mis sueños En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Y hacer de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Y aunque quiera no puedo evitar Mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás en la cima de todos mis sueños En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Y hacer de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Y dice así Y dice así ¡Dale! ¡Vamos! 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 Mucho más se respete el 14 Es hora de vencerlo en la cabeza Resilicio la sangre enemiga La venganza se me hizo un placer A la tortura sabrá un infierno Soy sanguinario a más no poder Me reza mirar los tirados Y la tierra queriendo morder Soy el ser el uno pa' mi equipo El cuatro ojo valiente fue mejor Pote dos por unos cobardes Tenían el miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mejor Pues también le respondió Tachello ¡Cierro! ¡Y que se escuche el grito de las mujeres! Yo juré y me propuse a vengarlo Gracias a Dios ya con el encargo Yo sé que Tacho se encuentra alegre Me siento a gusto al no defraudarlo Porque fue un valiente con agallas De los que hoy en día las he contado Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo En la otra mano tenía un cochello Lo de Campito le cortó el cuello Y junto él le dejó un mensaje Que para los niños su respeto Y que se escuche fuerte Ya no maten a gente Lo de grande es siempre contra lo de grande Ya me voy y me despido de ustedes Y no me despido y seguimos Cinco siete es una clave Con punto y medio es calibre De ese parque que me el rifle Que cargo como es temible Mi pistola ni se diga El brindaje pa' que sirve No estamos en el oriente Ni abro los ojos muy tarde Mi apodo ya lo conoce Aquí en China y donde me pare Todos traemos el virus No tarden en desarrollarse Las células de este virus Atacan muy al instante Con puro calas de cova Cumplen con sus ideales Unos se van de volada Y otros ven como salvarse Es Sicilia, Sinaloa En donde reina el padrino Sus aijados lo respaldan Lo alejan bien del peligro En RG se la rolan Buscando a sus enemigos Mis centenarios de oro Brilla y les tengo respeto Su majestad dio confianza Por nada desaprovecho Defenderé su bandera Con la sangre de mi pecho Si no se me pone el cuero Del respeto que le tengo Al catorce un gran amigo Es jefe y es compañero Él me apoya en esta guerra Sigo peleando y sin sueño Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Yo sentí que mi vida Se perdía en un avión Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Los mariachis Callados De mis manos sin fuerza Calló mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Al regresar Martín Castillo En sus